Y conectamos ahora con mi colega Ricardo Marquina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está allí en Moscú. ¿Por qué la retirada ahora de estas tropas? Hola, muy buenas. Pues la respuesta es muy complicada de dar con eso. Seguramente pesan muchos factores estratégicos, políticos y económicos. Pero si miramos los hechos nos acercaremos quizás a la respuesta. Por un lado mañana se cumple cinco años del comienzo de esta guerra. Putin quizás ha querido con ello marcar el acento en que Moscú supuestamente busca una solución política no armada a este conflicto. Por otro, la presencia rusa en Siria complicaba mucho las relaciones con Estados Unidos, también con Bruselas. Era un poco constante de tensión y de roces y enfrentamientos directos con Turquía. Y por último, pero también muy importante, quizás lo definitivo, es que Rusia está en crisis. Y esta guerra no es precisamente barata. Ricardo, Putin dice que han sido las fuerzas rusas las que han creado las condiciones para un proceso de paz. ¿Es así? Bueno, Rusia durante estos meses ha sacado pecho de ser el único país que en vez de hablar hacía algo sobre el terreno contra los terroristas. Pero también se les ha acusado desde diferentes voces de atacar a la posición legítima de Al-Assad y no a los radicales del Daesh o de Al-Nurra. Pero el hecho es que, la verdad, es que durante estos meses los terroristas islánicos han tenido mucho territorio debido a estos bombardeos rusos. Yo estuve la semana pasada en Siria, en las controladas por el ejército de Al-Assad y apoyados por el ejército ruso. Y en honor a la verdad hay que decir que donde estaban las tropas de Al-Assad había orden y había paz. Putin retira sus tropas de Siria. Ricardo Marquina, muchísimas gracias.